Mi nombre es Esteban y tengo 60 años. Soy un aficionado al bricolaje y a la jardinería. Hoy los amigos de RYOBI me han enviado este aparato, que es un aspirador, soplador y triturador, que sin escobillas 36V MASS POWER, que funciona sin cable y funciona con la batería que puede usarse en más herramientas de la marca. Eso la hace especialmente versátil y muy interesante para los que ya tenemos otras herramientas y podemos ir aprovechando estas baterías de gran potencia y durabilidad y fiabilidad. Esta herramienta es ideal para la limpieza, para el soplado, la limpieza de pequeñas superficies en jardín, en garaje, con la ventaja que te permite el que al mismo tiempo de ser soplador, que sea aspirador y pueda triturar, en este caso, las hojas o pequeños residuos del jardín. Como veis, lleva su bolsa en la que puede ir depositando todos los residuos e incluso está equipado con unas ruedas que hacen más fácil su uso, dado que se puede ir apoyando sobre el suelo. A pesar de ser un aparato voluminoso, tengo que deciros que no es en absoluto incómodo, porque además de las ruedas que tenemos aquí, viene equipado con esta cinta bandolera para que se pueda cargar de una manera cómoda y ágil. Mirad, esto es una situación muy frecuente cuando tenemos una casa donde puede haber árboles, donde puede haber restos de poda. Vamos a hacer una prueba a ver qué tal se comporta esta herramienta en este tipo de situaciones. Lo primero que vamos a hacer es la función de soplado. Vamos a ver cómo funciona. Me parece muy interesante el gatillo que tiene en función de la velocidad que quieras. A modo de conclusión, lo que puedo decir de esta herramienta es que no me ha decepcionado. Ryobi es su líder mundial en herramientas. Ya lo conocía porque tengo más herramientas de ellos. Me parece muy versátil, sobre todo con esa triple función. Soplado, por un lado, que te ayuda a agrupar objetos que tengas que limpiar. Y de el aspirado y la trituración en una bolsa de 45 litros que te permite irlo recogiendo todo de una manera sencilla y muy épica. Me parece muy potente. Tiene una fuerza de impulsión de aire de hasta 238 kilómetros por hora. Me parece muy profesional. Por eso la recomiendo.